Música Bueno Aida Luz, cuéntanos que te trae Pueblo Montería en esta ocasión Bueno vengo aquí a darle la promoción a este disco maravilloso Tú me lo cambiaste al lado del maestro Alfredo Estamos recorriendo toda la costa caribe y luego vamos hacia el interior Bueno para dar a conocer este disco tan hermoso que es dedicado a todas las mujeres Para que los hombres nos dediquen calidad de tiempo Es el amor y el desamor también Pero a luz que recuerda del maestro Alfredo Antonio Villa Ese buen padre amoroso, ese buen esposo, buen amigo Siempre pensaba en los demás menos en él Y bueno y mi padre fue el único junglar de junglares que se casó una sola vez Y terminó con su esposa, mi madre, su esposa de Boracán Y eso lo amé muchísimo Porque a pesar que fue el primero que grabó, que empezó la música desde que era un niño Ese único junglar que se casó una sola vez Porque nunca mi padre se abandonó de mi madre ni de sus hijos Entonces lo amé muchísimo por eso Y recuerdo de mi padre también ese legado que dejó sembrado en Colombia Como ser el primer que grabó música a Vallenata Y luego no se me va a llenar ¿El género en el que...? El Vallenata, en el Vallenata, el maestro de Antonio Villa ¿Qué crees que heredaste de él? Y la vena artística como el componer Que mi padre iba a una reunión y preguntaba ¿Cómo te llamas si componía una canción? Yo también soy la sensación muy genial para componer ese legado Y también la calidad humana de mi padre en la tela Cuando eras niña, ¿qué canción recuerdas que te cantaba él? Que de pronto estaba componiendo y te colocaba a la luz Te sentaba en las piernas y comenzaba a cantar ¿Qué tú recuerdas? Una canción de mi padre que le sacó a mi madre que se llama El Cigarón Negro ¿Cómo dice esa canción? Yo reconozco lo que es desesperación Cuando dos cariños en te se quieren ver Yo voy a mandar al mismo cigarrón Que me le llevé, me sabía mi querer Para que le diga que mi corazón está desesperado Y también la quiere ver ¿Este es su primer disco? ¿Tú me lo cambias? No, no, Aidaluz ha grabado muchísimo Ya es mi tercera producción De pronto es la que le voy a dedicar Estoy dedicándome ahora más que todo a mi música A que me dedicaba más a mi profesión Entonces voy a dedicarle más tiempo a mi música Y bueno, en mi casa de izquierda me lo está pidiendo también ¿Por qué en esta ocasión adúo con Alfredo Gutiérrez? Bueno, un gran amigo de mi padre Que toda la vida admiró al maestro Y le grababa la música al maestro Y él era pendiente Donde estaba mi padre El quería estar escuchándolo Quería ser como mi padre Y cualquier día se dio Quería, bueno, donde está el toro Está la... Donde está el palo Está la esquilla Y empezamos diciendo Vamos a grabar Y empezamos a madurar la idea Y en cuestiones de menos de un año Estábamos ya organizando para grabar el año pasado No se pudo por las giras que él tenía y yo también Y luego lo grabamos ahorita en el mes de junio Aquí en la ciudad de Barranquilla, en Saino ¿Cuál es la canción que más le han cantado Los artistas vallelatos a su padre? Que usted crea que haya sido el éxito Para reconocer el valor que él tiene en el mundo de los vallelos Bueno, la muerte del Antonio También es un clásico Que hasta en Estados Unidos Donde uno lo escucha El Liguerón Ana María Lloria Río Benedita Digo también que le sacó también a mi maestra A mí que acabé de cantar El Cigarro Negro También este... Otro de esos también de mi padre es Si el amor con el llanto se compara Son muchos hijos A mí me llama la atención el nombre Tú me lo cambiaste ¿Quién te cambió? ¿Qué y qué te cambiaron? Ese marido picarón Que pica aquí Que pica allá Ese hombre que no dedica calidad de tiempo Ese hombre que dice que la mujer se queja de vicio Pero que realmente él permanece en su hogar Pero que ni determina a la mujer La ignora Que eso es, como te digo Como el maltrato fuerte El ignorar El silencio Más de repente que la palabra Entonces se los quise dedicar A todos los hombres que son protagonistas Para que nos dediquen calidad de tiempo A todas las mujeres ¿Cómo dice la canción? Ay, mi esposo era un don Juan Picaba aquí y allá picaba Tomaba todos los días y todos los días Y me maltrataba Porque él me hacía sentir Como si yo no existiera Yo lo quería hacer cambiar Pero era imposible No había manera Y te dejo Pero quiero un saludo especial A todas las personas Que siguen a la prensa Que la recomiendo Esa prensa que te conecta Y te cuenta de tantas cosas maravillosas Aquí como te estoy contando De mi carrera Y de mi padre El maestro de la calle Te lo recomiendo Todo era un don Juan Picaba aquí y allá picaba Tomaba todos los días Y todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!